Música Vaya señalera, aquí va lo tuyo Para la señalera de audiencia Música Santiago, no sé qué es lo que tienes tú Que desde que te vienes sin ti no puedes dar Dame tu corazón para poderte amar Para poderte amar, dame tu corazón Santiago, no sé qué es lo que tienes tú Serás para mí Donde quiera Que estoy te recuerdo Y tus besos guardo Muy dentro de mí Santiago de la noche Que lo que tienes tú En el que te vi Si te lo puedo estar Dame tu corazón Para poderte amar Para poderte amar Dame tu corazón Santiago de la noche Que lo que tienes tú Y yo no quiero otra mujer Que no sea como tú Santiago de la noche Que lo que tienes tú Ay, pero yo en Santiago Goce mi juventud Santiago de la noche Santiago de la noche No sé qué es lo que tienes tú Belén, Belén Cosa buena Gozar como tú Santiago de la noche No sé qué es lo que tienes tú Adiós, Santiago de la noche Yo me voy Celste de la noche No sé qué es lo que tienes tú El de la noche Es el que tienes tú Elijah